¿Sabés lo que es un censo? Es un recuento de todas las personas y todas las viviendas del país. ¿Y para qué sirve un censo? Suscríbete y te explico por qué un montón de censistas van puerta por puerta una vez cada 10 años. ¿Qué es lo que se pregunta en un censo? Depende, porque cada censo es un poco diferente. Pero, entre otras cosas, se quiere saber la edad y sexo de las personas, si estudian, si trabajan, con quién viven y si tienen cobertura de salud. También se registra cómo es el lugar donde viven. A vos te puede parecer medio raro que te pregunten si el piso de tu casa es de tierra o si tenés luz eléctrica, pero pensá que el objetivo del censo es registrar cómo se vive en todos lados, desde una mansión hasta un departamento de la ciudad, hasta las villas de emergencia. El censista siempre anota lo que le dice la persona del hogar y todos tenemos la obligación de atenderlo. Ok, muy lindo todo, pero ¿para qué se hace un censo? Como dice el sitio oficial del censo 2022, para saber cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Los datos que salen del censo permiten diseñar políticas públicas. Se aprende, por ejemplo, qué ciudades están creciendo en población, cuánta gente hay sin acceso a agua corriente o qué porcentaje de personas no terminó la escuela. Las preguntas que se hacen indican también qué cosas se consideran importantes saber sobre el país y su gente. Los datos son anónimos y cuando los resultados están listos, son accesibles para todos. Las empresas y las personas pueden usarlos para diseñar negocios, estrategias o solamente chusmearlos por curiosidad. En la historia argentina se hicieron 10 censos. Según recomendaciones internacionales, se deben realizar una vez por década en los años que terminan en cero. Aunque a veces se los atrasa. Los de 1990 y 2000 se hicieron un año más tarde por problemas de presupuesto. Y el del 2020 se atrasó al 2022 por la pandemia de COVID. Las novedades de este nuevo censo es que va a ser un censo de derecho. O sea que a las personas se las va a censar donde viven de forma regular. Todos los demás fueron censos de hecho, donde a las personas se las censaban en el lugar donde estaban el día del censo. Y lo más novedoso es el censo digital que la gente puede completar en internet antes del día del censo en sí. Para cerrar este video te muestro este gráfico que es del crecimiento de la población argentina según cada censo. ¿A cuántos millones te parece que vamos a llegar en el próximo censo? Si te gustó este video no te olvides de dejarnos tu like. Nos vemos la próxima.